¿Sabes qué hacen? Te dicen todo el tiempo lo que tienes que hacer, qué pensar, qué sentir. ¿Quieres ser un borrego? Como todos los demás. ¿Quieres trabajar ocho o diez malditas horas sin recibir nunca nada a cambio? ¿Quieres tener a un maldito policía en cada esquina buscándote y vigilando todo lo que haces y todo lo que dices, amigo? ¿Quieres que me aguante y no haga nada? Yo no soy un maldito criminal, ni un maldito ladrón. ¿Qué te parece? Solo por pensar de una manera diferente, la sociedad te tiende a encasillar. No sé si es por el miedo, simplemente le gusta vivir aborregados en esta ciudad. Entiendo que la cosa está difícil, ellos tienen todas las de ganar. Con dinero a su favor, resulta mucho más fácil dominar la población. Es verdad, el dinero nos gusta, lo que genera es la humanidad, así que asusta. Eso es, cabrón. Escucha, traigo este mensaje para compartir, comprende bien lo que voy a decir. Dale, dale. Antes que todo me declaro idealista, de estilo anarquista sonando en esta pista. Sin olvidar que la política importa y demasiado, espero expresarme bien, hermano. Todo se ha ido de las manos. La inteligencia del humano llegó a lugares inhóspitos. Por un lado eso es bueno y todo bien porque se tuvo un avance pleno. Tecnología, salud y educación, puntos importantes que van en nuestro favor. La ciencia, sus teorías, matemáticas, los números para encontrar la perfección. La escritura, lectura, desarrollo de lenguaje y comunicación. En fin, podría seguir extendiéndome, puntos que la inteligencia es el verdadero poder. Los que mandan siempre abusaron de las mentes subversivas fáciles de dominar. Y eso es lo que ellos quieren, que no veas el sol para evitar tu brote cerebral. Vamos de espabila, solo tienes una ficha para ese juego que ellos llaman vida. Y tú ves como la usas, te puedes aborregar o simplemente te rehúsas. Por mi parte me rehúso a toda madre, me rehúso a toda madre, que se escuche fuerte mi grito compadre. Y contagie a la gente a través de mi desplante. El desplante musical que yo traigo, con palabras que te aviento para que te vayas concientizando. No es que me las quiera dar de intelectual, eso no es lo mío y no te voy a engañar. Al contrario, dejé la universidad y ahora soy peón más dentro del tablero de ajedrez. En la zona de confort, existe para mí lo que es la perdición. Allí se encuentra la procrastinación y todas esas vainas que te llevan a la desilusión. Montones de problemas, no consigues ser quien quieres porque te persuade el sistema. Adormeciendo tu imaginación a través de cosas simples como la televisión. Que enseñan solo cosas que ellos quieren, achatándote de pensamientos. Haciendo que le rindas pleitesía a los que salen en la tele, eso es cierto. Eso es cierto, ejemplo algún, futbolista, modelo animador, lo que sea. Cosas simples como esas, haciendo que la gente adote su costumbre y le parezca normal. Luego seguir alguna pinche religión, comprar ropa de marca, el mejor carro, esa es la misión. Abre los ojos cabrón, este es el Fermín mi friend, así pasa esto es la cuestión. Realidad día a día, aquí no estoy mintiendo yo eh, es verdad. Sale a la calle, dime la verdad. La iglesia y el estado han sido en todos los tiempos, grandes escuelas de vicios. La iglesia y el estado han sido en todos los tiempos, grandes escuelas de vicios. La iglesia y el estado han sido en todos los tiempos, grandes escuelas de vicios. Injusticia, violencia, mentira, traición. Grandes escuelas de vicios. La iglesia y el estado han sido en todos los tiempos, grandes escuelas de vicios. Injusticia, violencia, mentira, traición. Grandes escuelas de vicios. La iglesia y el estado. La iglesia y el estado. Y no se te olvide, Fermín mi friend acá. La iglesia y el estado. La iglesia y el estado.